Actualmente se desarrolla el plan piloto del programa NIEMUTU 4.0 de la entidad binacional Yacyretá y la gobernación de Itapúa, consistente en la agricultura conservacionista. Inculcar al pequeño productor a que pase de las prácticas convencionales a las prácticas más conservacionistas, como te decía, prácticas más amigables con el medio ambiente, dentro de las cuales podemos citar tanto el uso de abono verde como también la siembra directa, ya que evitamos el tema de la remoción del suelo, que es algo que por ahí dentro del programa inclusive recibimos muchas críticas porque son prácticas un poco ya antiguas, pero que estamos también convencidos de que va a tener su tiempo de traspaso, vamos a decir, de cambio de prácticas. En este primer periodo vamos a estar trabajando en tres distritos del departamento, los cuales son San Pedro del Paraná, General Artigas y Itapapotú, donde pretendemos llegar a 150 pequeños productores en estos tres distritos, totalizando 150 hectáreas en los tres distritos ya citados anteriormente. ¿Qué tal la receptividad por parte de los productores? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Se sienten a gusto? ¿Cómo es esa situación? Sí, hay que reconocer que están un poco reacios todavía, ¿verdad? Creo que también se debe eso a la falta de información, que no manejaban mucho, son cosas bastante nuevas. Si bien es cierto, hay productores que ya están entrando hace años anteriores, también gracias a la gente del DEA, pero a través del programa G-MITIR sí es la primera vez que estamos implementando esto. Como te decía, a veces notamos un poco de miedo por parte de los productores, pero estamos tratando eso de paliar con las capacitaciones también que le estamos dando en todas las partes donde vamos trabajando. Hay un equipo de jóvenes también que está llevando a cabo estas charlas, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, la ingeniera Tamara Villalba y todo su equipo. Estamos tratando de unir un poco la fuerza y llevar por un lado las capacitaciones y por otro lado ya la parte práctica, vamos a decirlo. Estas técnicas de siembra y manejo de suelo evitan la erosión y degradación del mismo, mejoran su calidad y biodiversidad y contribuyen al buen uso de los recursos naturales.